Hola, mi nombre es Juan y estoy aquí para darte a conocer el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios de la Ley General de Salud y Farmacopea de nuestro país, los cuales están basados en la guía NOM-005-SSA3-2010, NOM-168-SSA1-2008. Esta guía te ayudará a cumplir con la ley vigente, lo cual es de suma importancia para que tu consultorio o farmacia opere óptimamente. Si tienes un consultorio, deberás contar con un responsable sanitario, presentar un aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud, tu registro diario de pacientes, un rótulo que especifique el horario de atención de la persona encargada. Es muy importante tener a la mano la documentación del personal, así como su archivo clínico. Necesitas tener un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes y un área de control administrativo para su conservación mínima de 5 años. Tendrás que asegurar que tu manejo integral de RPVs, Residuos Peligrosos Biológico e Infecciosos, sea depositado en contenedores según la normatividad vigente y respetar la capacidad de llenado, así como su tiempo de almacenamiento. Tu consultorio deberá contar con los siguientes espacios. Un área de interrogatorio, un área de exploración física, un área de control administrativo, lavabo con jabón y toallas desechables dentro del área de exploración física, recepción, sala de espera, servicio sanitario, y accesos para pacientes con discapacidad y adultos mayores. Deberás incluir el croquis que aparece en el apéndice informativo I En cuanto al equipamiento de tu consultorio, tendrás que seguir al pie de la letra los apéndices normativos A y H de la NOM-005-SSA3-2010 en el apartado D Equipamiento para el consultorio de medicina general o familiar Material de curación y medicamentos para el botiquín de urgencias Si lo que tienes es una farmacia, deberás contar con licencia sanitaria acorde a las funciones de tu establecimiento, el cual deberá ser independiente de cualquier otro giro. En caso de estar en el mismo predio, no deberá estar comunicado por puertas, ventanas o pasillos. Tienes que garantizar que los insumos para la salud y su almacenamiento cumplan con las condiciones adecuadas de mantenimiento En caso necesario, contar con equipo de cadena de red o sistemas de refrigeración En cuanto a la dispensación de medicamentos, deberás apegarte al artículo 226 de la Ley General de Salud Contar con bitácora de registro de los medicamentos que manejas y provees en el establecimiento El personal que labora en tu farmacia no deberá sugerir o recetar ningún insumo para la salud que no esté indicado en la receta Todos los medicamentos deberán contar con fecha de caducidad vigente Para finalizar, recuerda consultar tu guía, ya que es un material que te ayudará a cumplir con lo establecido en la legislación vigente